El minuto que se son Bueno, hoy es jueves la saca Y no hay saca, pero sí que podemos hacer Una saca virtual ¿Cómo se hace? Muy sencillo Hay un piso aquí de 12 vecinos Pues vamos a tocar en las pelotas Venga, va, ahora es cuestión de llamar A los 12 vecinos y tocar en el análisis Ya verás, ya Hola Oye, todos los que vivís aquí ¡Sois bobos! Son las 12, son las 12 Vamos a tirar el cohete Y comienza La saca ¡Vamos! ¡Suso! ¡Suso! ¡Ya, macho, pero es que ¿sabes qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que dos se han quedado en el traínsa ¡Siete! Tres se han quedado en la casa del guarda Echando un porroño y un torreno ¡Bien! Y los otros dos Y nos da un seto ¿Pero qué seto? Pues seto, eh ¡Tú sacas un desastre! ¡Ya saca! ¡Vámonos! ¡Vámonos!